La imagen de un perrito conduciendo una camioneta a toda velocidad en una carretera de Eslovaquia se ha vuelto a mirar en redes sociales después de ser captada por las cámaras de un radar de alta velocidad. En ella se muestra el canino sentado en el asiento del conductor mirando hacia adelante, lo que le dio la apariencia de estar manejando. Las autoridades eslovacas compartieron la fotografía en su página oficial de Facebook de la policía de aquel país, generando una gran cantidad de comentarios y reacciones sorprendidas por parte de los usuarios. Sin embargo, la sorpresa se disipó cuando se supo que el vehículo era en realidad conducido por un hombre de 31 años. Según el chofer, su perro, que es su fiel compañero de aventuras, había saltado espontáneamente a sus piernas mientras él estaba al volante, lo que resultó en esta curiosa imagen. A pesar de que el perrito no estaba realmente conduciendo, la policía de Eslovaquia multó al chofer por violar las normas de tráfico y lo calificó de irresponsable. Esta acción imprudente pudo haber resultado en un accidente grave. En respuesta a lo ocurrido, las autoridades recomendaron a los conductores que viajan con animales asegurarse de mantener la seguridad de sus mascotas utilizando cinturones, jaulas u otros sistemas de protección apropiados cuando viajan con ellos en un vehículo.